Desde el Ministerio del Agro trabajamos en fortalecer la nutrición, la sanidad y la incorporación de tecnología reproductiva en el rodeo lechero. El gran desafío de las políticas públicas y del sector cooperativo es fortalecer el entramado industrial, incorporando capacitaciones e inversiones para lograr mejoras competitivas, sobre todo en términos de productividad y de calidad de nuestros productos. Estamos acompañando a las industrias de la cuenca lechera en todo lo que tenga que ver con el proceso industrial, el acompañamiento técnico dentro de la industria, en los procesos, en las normas de higiene y seguridad. Y avanzando con nuevas tecnologías, con sanidad, con todo, mejora la producción.